Hola, soy César de Chatwith. Hoy os compartimos un caso de éxito, vamos a decir, una integración con Mi Médico. Mi Médico es una... os contamos un poco qué es Mi Médico, lo que hemos hecho, cómo se usa la API en un caso como este, y bueno, cómo lo podéis utilizar vosotros. Es un poco para que veáis un ejemplo y cómo sacarle el partido a, en este caso, la parte de la API de WhatsApp. ¿Qué es Mi Médico? Mi Médico es una herramienta gratuita para clínicas que permite, bueno, pues generar temas de agenda, temas de, bueno, prescripción, temas de tratamientos... O sea, es una herramienta que está muy bien a nivel de gestión de pacientes, es decir, aquí nos podemos ir a los pacientes, aquí tenemos el paciente que tenemos, aquí tenemos, bueno, la parte de WhatsApp, aquí está integrada a nivel de, bueno, de WhatsApp, ¿no?, de poder enviar un mensaje al paciente. Aquí tenemos, ¿no?, lo que hemos ido haciendo con ese paciente. Bueno, o sea, es una herramienta de gestión bastante completa a nivel de... Tengo una clínica y quiero gestionar a mis pacientes, agenda, ¿vale?, un poco todo eso. Lo bueno es que todo eso es gratis, ¿vale?, que eso está bastante bien. Y diréis, ¿por qué es gratis? O sea, esta gente, ¿cómo gana dinero, no?, ¿cómo mi médico, no?, hace que esto se mantenga. Bueno, pues muy fácil. Cuando hacemos una prescripción de un producto, tanto tú como prescriptor, como mi médico, ganáis dinero, ¿vale?, que esto es bastante interesante. Un ejemplo, ¿no?, vamos a decir que a César le duele la espalda, ¿vale?, y le queremos prescribir... Vamos a poner aquí magnesio, ¿vale?, por ejemplo. O sea, sé que es un ejemplo absurdo, pero bueno, es un poco para que veamos un ejemplo sencillo. Yo encuentro aquí magnesio, le voy a dar también unas vitaminas, con la K y la C, ¿vale? Entonces, esto me genera una prescripción, ¿vale? Aquí puedo indicar la cantidad, la duración, si lo tiene que recomprar, ¿vale?, opciones de recompra. Entonces, esto básicamente me genera una prescripción que yo le doy al paciente y en lugar de entregársela en papel o en un PDF, se la entrego como un carrito de la compra. Es decir, el paciente puede comprar directamente estos productos, ¿vale? ¿Cómo los compra? O sea, si damos a aceptar, aquí ya se genera el paciente, ponemos su teléfono para mandarle un WhatsApp. Y entonces, esto, vamos a decir, crear un nuevo paciente, esto ya genera un envío, ¿vale?, de este documento con la opción de comprar directamente. O sea, aquí el paciente no tiene que irse a la farmacia, no tienen que darle otro producto, no tienen que contarle otra cosa. Aparte, les damos un descuento. O sea, aparte de que tú ganas dinero, tu paciente se ahorra un dinero. ¿Vale? O sea, al final aquí todo el mundo gana. Entonces, esto realmente es la forma más cómoda de prescribir, asegurarte que no le cambian lo que tú le prescribes. Es decir, si yo voy a la farmacia, pues en lugar de esto igual me dan otra cosa, ¿vale? Aquí garantizas que si utilizan mi médico, tu paciente se va a llevar el producto que tú quieres, ¿vale? Entonces, todo esto está bastante bien, ¿vale? Y luego, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, esto en WhatsApp, ¿vale? Pues aquí ya tenemos el mensajito de WhatsApp y ya tenemos aquí nuestro PDF con el botón de comprar. O sea, todo eso, ¿eh? Bastante maravilloso, bastante fácil, súper sencillo, muy bien hecho. Aquí la verdad es que el equipo de mi médico, impecable en la ejecución, o sea, han hecho un trabajo bastante chulo. Y entonces, es así. O sea, es decir, esta es una herramienta de, eso, gestión de pacientes, gestión de agenda, gestión de, bueno, estadísticas. O sea, tú aquí puedes ver las ventas que llevas, puedes ver un poco toda tu información. Aquí tenemos las noticias. Una cosa interesante, ¿no? Es esto de el porcentaje, ¿no? Es decir, el porcentaje y el descuento que le damos a los pacientes, aquí lo podemos configurar, ¿vale? Es decir, podemos darle al paciente el máximo descuento y nosotros ganar lo mínimo. Porque a lo mejor tú dices, oye, mi objetivo no es ganar dinero con esto, yo quiero que mis clientes estén fieles a mí. ¿Por qué? Porque conmigo los productos que les doy tienen un descuento, ¿no? De el 15%. Oye, pues eso fideliza, ¿no? Vamos a decir, oye, no, mitad a mitad, ¿vale? Quiero que mi paciente tenga un 10% de descuento y yo ganar otro porcentaje. Genial. O al revés, oye, le doy lo mínimo al paciente, un 5%, y yo me llevo lo máximo, ¿vale? Eso ya son cosas un poco que tú aquí, como ves, puedes configurar, lo cual está bastante bien. Aquí, bueno, a nivel de configuración hay un montón de opciones, ¿vale? O sea, aquí la herramienta está muy completa. El equipo de mi médico te ayuda con el proceso de alta. O sea, no pienses que tienes que entrar aquí y perder el tiempo configurando todo esto, no. El equipo de mi médico te ayuda a configurar todo lo máximo posible, ¿vale? Para que tú llegues y, básicamente, trabajes, ¿vale? O sea, por ejemplo, la agenda, pues la tienes aquí configurada. Pinchas, eliges el paciente. O sea, si yo pongo aquí César, no está. Vale, pues sería primera visita, ¿vale? O sea, puedo crear un nuevo paciente para generar el alta. Esto lleva por detrás un sistema de GDPR bastante potente. O sea, es decir, el paciente tiene que firmar una serie de documentos, aceptar un tratamiento de datos. Todo esto, evidentemente, es GDPR. Bueno, para el sector médico autorizado, es decir, estáis en buenas manos. Entonces, bueno, esto es eso, ¿no? Es una herramienta bastante potente, muy chula. O sea, si tienes una clínica... O sea, si prescribes productos, esta herramienta te va a ayudar mucho. O sea, en la parte de prescripción, en la parte de productos, no sé exactamente cuántas, pero creo que tienen... Bueno, creo que aquí en Bademekun se puede ver. Creo que... A ver... Creo que en total hay como 60.000 referencias, más o menos. Es decir, o sea, están casi todos los laboratorios. Si vamos aquí a laboratorios... Eso. Hay como 2.000 y pico laboratorios. Es decir, estáis muy bien cubiertos. Es decir, yo creo que si en tu negocio, o sea, en tu clínica, en tu despacho, en tu lo que sea, prescribes productos, esto yo creo que te puede ayudar a... Oye, pues gano un dinero extra, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar al mes? Pues ya depende un poco de lo que tú prescribas, ¿no? ¿Prescribes poco y quieres fidelizar a tus clientes? Bueno, pues tienes la opción de darles el máximo descuento, ¿vale? O sea, eso son un poco opciones de mi médico, que sepáis que están ahí. En la parte de WhatsApp, ¿qué hemos hecho con ellos, no? La parte de la prescripción, o sea, la parte del envío al paciente de los productos que tiene que comprar, claro, evidentemente, ¿no? Email is dead, ¿no? O sea, hay que hacerlo por otras vías. El email ya no es lo que funciona. El email no es la palanca que hace que la gente se active. WhatsApp sí es la palanca, ¿vale? Entonces, aquí realmente el backoffice está montado, ¿no? Es decir, realmente no hace falta tocar el backoffice. O sea, la herramienta, tal y como está, está perfecto. ¿Qué hemos hecho con la API de WhatsApp? Montar una plantilla donde hacemos el envío del documento, ¿vale? O sea, hacemos el envío del mensaje al paciente con el documento adjuntado, ¿vale? Que esto está bastante bien. O sea, esto en la parte de WhatsApp, como veis, ha evolucionado mucho y podemos adjuntar directamente un documento. Esto, yo creo que, en general, ¿no? Si mandáis facturas, recibos, cosas así, donde es interesante finalizar la transacción. O sea, yo creo que, a ver, WhatsApp API tiene coste. O sea, es decir, si enviamos un mensaje, nos cuesta dinero. Entonces, si es para mandarle a alguien una factura que ya ha pagado, no tiene sentido. O sea, no creo que sea el canal. Pero si enviando esa factura recuperáis un pago o recuperáis un cobro o recuperáis un proceso que hay que finalizar o algún tipo de proceso así, yo creo que WhatsApp es bastante interesante. Entonces, con la API de WhatsApp, lo que hacemos es, con un back office ya desarrollado, enviamos los datos a la plantilla de WhatsApp y mandamos el mensaje. El mensaje se manda desde una cuenta vuestra, ¿vale? O sea, es decir, no pasa nada. O sea, en este caso, y esto es un tema que yo creo que hay que tener. O sea, es decir, quien envía el mensaje es mi médico, ¿vale? No es la clínica, ¿vale? Imaginaos que yo soy fisioterapia Martín. Bueno, yo no mando el mensaje, lo manda mi médico, ¿vale? Pero mi médico tiene un nombre chulo, ¿vale? Yo creo que aquí también la parte del branding, pues, está bien hecha porque es como neutro. Entonces, mi médico te manda la receta. Oye, pues eso es genial, es bueno, es interesante, es divertido. Y no pasa nada. O sea, es decir, es un mensaje solo de envío de la receta. Ya está. No enviamos nada más, no nos metemos en la vida del paciente, no queremos suplantar al médico. Evidentemente, no queremos cambiar. Queremos que sigas trabajando con tu fisioterapia, pero la entrega de ese material para que tú compres tus productos lo hacemos directamente por WhatsApp. Entonces, yo creo que esa parte es la que es bastante interesante. Lo dicho, entonces, bueno, aquí la herramienta está, lo dicho, está muy bien montada. Y también es interesante que no solo cobras una comisión por las ventas que haces, sino por las recompras que hacen tus pacientes. O sea, imagínate que le dices a alguien, oye, cada mes vitamina C. Si tu paciente recompra, ¿vale? Todas esas recompras también te generan a ti una comisión y un descuento a tu paciente. O sea, aquí al final todo el mundo gana, ¿vale? Depende de ti cuánto quieres que ganen unos y otros, ¿vale? Eso es un poco ya lo que tú tienes que decidir, ¿vale? Pero aquí todo el mundo gana. Entonces, nada, que sepáis que la herramienta está genial. En la descripción os dejo enlaces a todo. Que es un caso de uso bastante chulo. O sea, es un caso de uso donde la API de WhatsApp, pues tiene un papel importante. Hemos habilitado un canal de comunicación con los pacientes muy interesante a través de WhatsApp. O sea, yo creo que aquí hay muchas cosas que están bastante bien hechas. Y nada, cualquier duda que tengáis con la API de WhatsApp, nos mandáis un mensaje. Si queréis conocer al equipo de Mi Médico, os dejamos abajo el link. Y nada, espero que os guste, espero que os haya parecido interesante. Y espero que, bueno, que podamos seguir avanzando. Porque yo creo que esta es un poco la línea, ¿vale? Venga, gracias. Chao.